hola gente bienvenidos a un nuevo vídeo de youtube hoy vamos a reaccionar un youtube pupi hispano viejo ya otra vez un youtube pupi viejo que está guardado en ver más tarde y es en mi esto justo aquí para un youtube pupi hispano que vamos a ver pronto no pronto lo vamos a ver seguramente pero todavía no y me dio mucho me interesó mucho este vídeo porque aparte de ser de yin yang go yo reconoció una serie que miraba mucho antes descubrí esto que es un vídeo muy viejo y según la descripción de acá dice sacado un archivo de media fallar de los media wiki en español vídeo eliminado de free stroman de 2008 yo creo que era un pupero creo que sí no estoy equivocando pero vamos a verlo porque suena interesante esto porque es un vídeo viejo y encontrado es dos media y estaría bueno verlo y empecemos en 3 2 1 y no tener salida de ellas a ver un sueño pedido estás viendo mierda o dios mío que que brista van reales de youtube en español creo que sí no sólo porque este está en español españa sino que lo conozco ese es el que le sube así era suena de películas y esas cosas los dos hermanitos son la salvación youtube y hispanos también el chiste pero está bueno y salió así muy bueno estaba muy bueno Oh, esta muy bueno esto No, me gustó mucho, me lloró ese del inicio Muy bueno Me pego Oh, muy bueno Medio malo O no, 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 oh no, oh, no about going a día Ah no, oh no, ah por asaltitud Quizá necesitemos esa lata, el maestro Yo podría usarla en Nuestra Zona ¿En Nuestra Zona G? Es, es la cosa más hermosa que he visto en mi vida No, que fe sea esa cosa Dale, joder, tiene el chocho más guay que he visto en mi vida Me lloraron el de Centismix, pero aunque Centismix es viejo, está medio raro ¡Es la fiesta! Oh, qué horrible ¿Quién es la canción? ¿Qué? Igualmente... Uy, se me cae y se me cae el micro Igualmente, se está viendo muy HD este video, o sea, como un video del 2008 y se está viendo muy HD El mundo Ya le dio Ultimalce a nuestros últimos 4 dólares y 18 centavos Zorra cerda puta Necesitas un poquito de batalla admirable como el de Ultimalce Tossletrin Ahora tú Tossletrin ¿Eh? Solo sea magia, ¿verdad? Verdad Y yo soy una chica tonta, ¿verdad? Verdad Tú no me has defendido, ¿verdad? Verdad Tú no me has defendido, ¿verdad? Tú no me has defendido Verdad Tú no me has defendido Uhhh, justo da el nombre de YouTube No, no Puede que esté mal Ya estoy viendo Ya entiendo por qué lo eliminaron Y bueno No, no, no Puse un video Bueno El video estuvo bueno Me llevó buenos los chistes Calla, calla anuncio Ya vale Que estaba muy bueno el video Y No sé Me dio mucha risa Algunos chistes Otros no tanto El día de entonces Vi que es medio raro Pero se entiende Que es un video muy viejo Y por Dios Ya recuerdo a Freestraman Es ese youtuber Que yo dije Que hace resumen de películas Y tiene un montón De videos muy buenos Y es primera vez Que veo un youtuber Hispano Pero de España O sea Me estoy acostumbrado A ver puros Pus youtubers latinos Entonces como Que esté uno En español de España Que no sea uno De Peppa Pig Porque es como Los únicos que están En español de España Entonces me parece bien raro Espero que les haya gustado El video Denle like Digan En cuántas Youtube Puspera Podemos reaccionar Y nos vemos